Hola que tal y bienvenidos, el día de hoy les traigo aquí este ASMR que creo que es bien viejo este tipo de contenidos en YouTube, pero para mi canal es muy nuevo, así que creo que se vale ¿no? Ah bueno, este pues el día de hoy les voy a mostrar este maquillaje que les estoy mostrando maquillaje de ojos bien sencillo, bien rápido, bien fácil para las que aún no saben pues como maquillarse o que les cuesta difuminarse, aquí les estoy mostrando el paso a paso, no se los voy a poder explicar porque les quiero como contar un poquito sobre lo que he hecho, que ha pasado conmigo pero este aquí van a ver todo lo que voy a estar usando y también como lo voy a estar haciendo entonces pues, ¿qué les cuento? les cuento que me acabo de poner una areta hace unos días en la nariz y ustedes ya lo vieron o aún no lo han visto, no sé si ya se dieron cuenta lo trago en el otro lado de la nariz este me lo acabo de poner esto tenía mucho tiempo, mucho tiempo que lo quería hacer pero no me animaba porque tenía miedo al dolor aunque ya hace algunos años lo traía pero este pues no es lo mismo que te pongas ahorita una areta que te lo pongas unos años después ¿no? entonces tenía un poquito de miedo del dolor y también este tenía como que un poquito de temor por lo que mi papá fuera a decir ya que él es de ese tipo de personas que pues no le gusta ese como que nos hagamos cosas así como tatuajes o que nos pongamos aretes entonces pues tenía y tengo aún un poquito de temor de lo que voy a decir ya que él aún no lo ha mirado entonces no sé qué voy a decir pero bueno este me puse este arete y no sé a mí me gustó mucho este me gustó mucho como se ve ¿qué piensan ustedes? este se mira bien o se mira mal este ustedes se lo pondrían y ¿qué más les cuento? este tengo muchas ganas de cambiármelo por una de las arracaditas que se ponen en la nariz tengo muchas ganas de cambiármelo pero estaba investigando que si te pones una arracada cuando te pones un arete y te pones luego luego una arracada lo que pasa es que se te infecta se te hace como una infección y eso hace que se te haga como una bolita fea ahí en tu nariz y pues yo no quiero pasar por eso entonces este no me quiero arriesgar así que voy a esperar un tiempo según lo recomendado es esperarse tres meses a que sane bien para después cambiarlo por algún otro tipo de arete que te quieras poner así que yo me voy a esperar tres meses a que me sane bien y luego voy a cambiarlo por una arracada a ver como se me ve espero que se me vea bien y pues que más les cuento este ah ya miraron mi cabello en este tiempo me ha crecido mucho 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 bueno no mucho les estoy exagerando me ha crecido este pues un poco este ya me salió un poco de mi cabello natural este pero tengo muchas ganas de otra vez de colorarmelo aunque no he tenido tiempo para ir para que me lo hagan entonces este también estoy esperando para tener un tiempo y podérmelo arreglar ya que pues a mi me gusta mucho como se ve cuando recién te lo decoloras y que se vea todo desde arriba entonces voy a esperar un poquito a que este tenga tiempo y pueda ir a hacerlo también de los videos he tenido muchas ganas de hacer videos de traerles contenido he pensado en traerles como videos este de como aplicar sombras para principiantes pero no me ha dado tiempo siento que este no me alcanza el tiempo pero voy a tratar de hacer más videos así que bueno este pues así es como estoy terminando este maquillaje espero que les haya gustado espero que les haya gustado este video y que en vez de estresar las haya relajado entonces pues nos vemos pronto las quiero mucho si les gustó este video déjenme su like y déjenme saber en los comentarios para que les pueda traer otro video como este así que bueno nos vemos muy pronto las quiero y hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.